Yo se ofrecieron los nervios, por eso yo sé que las chamacas, pero con leche de vaca, se me quitaron. ¿Le dieron así pura? ¿Cómo se le llama? ¿Bronca? Sí. ¿Bronca la leche, no? Sí, de vaca. Con eso se me empezaron a acabar los malos. Es la comunidad de Tierra Blanca, Tessia, perteneciente a la Perla del Mayo. En dicho lugar vivía Yasmin, con su abuela Gloria y tres familiares más. Doña Gloria menciona que su nieta es una joven alegre y muy inteligente. Desgraciadamente la miraba enferma, ya que en ocasiones se reía sola, comía poco y se aislaba. Yo la notaba, yo estuve aquí dos meses y yo la notaba que sí estaba enfermita. Estaba nerviosa, se reía sola, platicaba sola. Nadie se enojó con ella, nosotros la tratamos bien. Nadie le dijo nada, pero ella pues, como ya está enfermita, piensa mucho. Allá que le dijo a mi nieta que es que mi papá me dejó y yo estoy triste por eso es que le dijo. Pues ella se me dijo que se fue el señor. Sí, más o menos que tanto. Pues hace como un año yo creo, pasó por ahí, pero ella se fue con otra familia. Yasmin llegó desde hace dos meses a casa de su abuela. Apenas tenía dos días que había entrado a la escuela. El pasado martes salió alrededor de las 6.40 de la mañana rumbo a la prep. Desgraciadamente viajó a escondidas para Navajoa para subir a la torre de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Salió de aquí cuando me los trajeron los libros ahí en la tarde. Así pasó. ¿A qué hora salió de acá? Como a las 6.40 se fue temprano. Así es. ¿Aquí esperó el camión o se fue allá a la escuela? Aquí está la escuela. Así es. Y dicen que se fue por la pera y salió a Tessia creo. ¿A pie se fue o en el camión? A pie se fue. Sí. Los libros los dejó en tierra blanca por ahí. Me los trajeron a mí, los cuadernos. Horas después del accidente, la noticia los tomó de sorpresa, ya que según doña Gloria, Yasmín estaba en la escuela. Sin embargo, se encontraba en camino a Ciudad Obregón para ser atendida por especialistas a raíz de su cálido. Es pesado, no hay que hacer por lo que ya me dijeron, por cómo estaba y todo. Fuimos, ya estaba ya mi nieta también, y andaba el muchachito también ahí, y Saúl con ellos, ayudándolos ahí. Una preocupación para la familia continúa siendo el estado de salud de Yasmín, a pesar de que es bueno. Sin embargo, temen por que lo haga de nuevo. Es por ello que buscan un apoyo especial para que su nieta no desee atentar de nuevo contra su vida. En la cámara Jesús Moreno, Alejandro Romm, Mega Neces.